En esta ocasión vamos a hablar, vamos a desarmar parte de la moto hablando de sistema eléctrico porque vamos a enseñar en este video, voy a enseñar en este video cuando la motocicleta la tienes encendida y digamos tienes las luces encendidas, tienes sus sistemas trabajando bien y de repente como que se te apaga y se te vuelven a prender y se te apagan y se te prenden. Existen falsos contactos pero hay puntos estratégicos donde debemos de realizar unas mediciones, unas comprobaciones y en este caso pues aquí nosotros tenemos nuestra herramienta que nos va a ser de mucha utilidad, tenemos el multímetro y pues vamos a chequear los voltajes de entrada y de salida de nuestro switch. Un video práctico y muy sencillo para toda la bandera que me esté viendo y que sigue este canal que está a poca madre, vamos a comenzar con el video. Amigos ya estando aquí en la moto hay que retirar lo que son estos dos tornillos, son de una medida de 8 milímetros, aquí ya lo tenemos, aquí está de 8 milímetros una extensión y una pequeña matraca, vamos a retirarlos. Pues ya una vez retirados los dos tornillos vamos a aventarla hacia parte, esta parte hacia adelante, ya que lo abrimos hacia adelante vamos a, por ejemplo aquí nosotros tenemos ya lo que es el switch encendido. Notemos que si lo vamos siguiendo nosotros tenemos aquí cuatro cables, uno rojo, negro, blanco con negro y uno de color verde. Tenemos del otro lado solamente nos sale un cable de color rojo y nos está saliendo un cable de color negro. El cable de color rojo que lo tenemos aquí, el que solamente viene así, es entrada y el color negro es salida. Para comprobar si en verdad el cable de color rojo nos está mandando el voltaje directamente de la batería, vamos a poner nuestro multímetro en la escala de continuidad. Puede ser también en voltaje directo, nada más que en este caso vamos a ponerlo en continuidad, punta negra o punta roja, la que sea vamos a ponerla en el positivo de la batería. Ok, aquí está mi punta, esta punta negra ya la puse en el positivo de la batería. Ahora la punta roja del multímetro la vamos a meter aquí. Ahí notamos que está bien, que es lo que está pasando ahorita entonces. Bueno ya nos saltamos lo que es todo el cable, el fusible y el otro extremo del cable hasta llegar aquí. Quiere decir que a nuestro switch si le está llegando una alimentación positiva. Volvemos a conectar el conector, ahora si como se escucha raro, del otro lado tenemos también el que viene proveniente del switch, es un cable de color rojo, lo vamos a poner nuestro multímetro y el igual nos debe de sonar. Si existiera un falso contacto no nos sonaría, en este caso si tenemos continuidad. Ya que nosotros sabemos que tenemos continuidad, tenemos el voltaje que le está llegando aquí, vamos a tener que sacar otra medición de salida. Es decir, el voltaje llega, entra y después sale. Al momento de tener la llave afuera no tenemos nada. Al momento de abrir el switch debemos de tener voltaje. Y el voltaje lo debemos de tener en el cable de color negro. En este caso sería este cable de color negro. Todos los cables de color negro que encuentres después de switch son positivos. No vayan a pensar que el cable de color negro es negativo porque no lo es así, ya cambia sal después de switch. Y bueno, pues con el multímetro en continuidad, sin quitar la punta positiva de la batería, la punta negra del multímetro en la batería, vamos a chequear la continuidad. Y aquí ya abrí el switch y nos está marcando. Quiere decir que sí, el voltaje está entrando y también está saliendo. Ahora lo vamos a volver a chequear, pero ahora con voltaje. Con el multímetro en la escala de 20 volts corriente directa, vamos a colocar la punta negra en el negativo de la batería y la punta roja aquí. En la entrada de la señal, este cable rojo viene directamente de la batería. Y así que nos está marcando un voltaje aproximado de 12.39 volts. Es lo que nos está marcando ahorita la batería. Ahora con el switch apagado, vamos a volver a cambiarlas. Vamos a ponerla en la salida. ¿Cuánto nos debe de dar de voltaje? Bueno, a ver, les voy a preguntar, ¿cuánto nos debe de dar de voltaje? Pues ya se la saben, nos debe de dar de voltaje 0 volts. Al abrir yo el switch, ahorita lo tengo aquí en la salida que es el cable negro. Al abrir yo el switch nos debe de marcar el voltaje que nos marcó hace un momento de la batería. Vamos a abrir el switch. Vamos a abrir. Ahí lo tenemos, nos está marcando 12.31. Así que también una de las fallas, vamos a empezar ya con las fallas. Cuando tu moto se te apaga, posiblemente sea que tenemos un falso contacto. Y voy a ponerlo así. Voy a encender la moto y voy a retirar esto. Ya hecha a andar la moto, voy a retirar este rápido. Y ya, bueno, ya. Toma dos, toma dos, ahí vamos. Ya. El chiste que esto, aflojándolo, corta la corriente. Y entonces tendríamos que nuestra motocicleta se apagaría. Y esto, bueno, no necesariamente se tiene que desconectar todo. Simplemente un pequeño falso, por ejemplo, este cable que esté abierto. Pero, digamos que debemos de checar la continuidad después del switch. Si este cable se encuentra abierto, eso haría que nuestra moto se apagara. Porque es como si nosotros cerráramos nuestro switch, aunque no sea así. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasan los falsos contactos? ¿O por qué tendremos estos problemas? Miren, una de las cosas que a veces nosotros por error cometemos es mojar la motocicleta. O cuando está lloviendo, no colocamos bien estas partes y todas estas se sulfatan y tendríamos falsos contactos. O también cuando nosotros desmonta, o cuando se desmonta todo esto, nosotros giramos hacia... Y, bueno, se ponen los cables, pues, muy justos. No están bien acomodados. Tú giras a la derecha y los cables se llegan a estirar. Giras a la izquierda y los cables se giran. Y tanto movimiento que estamos haciendo así, entonces, por eso es que los cables internamente se dañan, aunque en el plástico se vea todo bien. Ustedes saben que si después de switch debemos de tener el voltaje y tenemos las luces encendidas, pero este cable se daña, entonces tendríamos el problema de que tus luces están prendidas y se te apagan. Se prenden y se apagan, no sé, por las vibraciones que estás haciendo cuando vas manejando o cosas por el estilo. Y este video fue para checar esos voltajes y te quiero comentar algo antes de que le cambies. Porque si solamente tienes el problema en un sistema, sabemos que la motocicleta maneja distintos sistemas. Por ejemplo, el de direccionales y el de claxon. Esos son, digamos, que dos sistemas diferentes, a pesar de que sean de electricidad. Si tu moto no le sirven solamente las luces y el claxon sí, ya no tiene nada que ver esta alimentación de salida. Debemos de checar el voltaje que le están llegando a los mandos, si le están llegando voltaje a los mandos o no. Eso ya sería otra falla. Y bueno amigos, aquí está algo que les estaba comentando ahorita. Por ejemplo, aquí ya tenemos que, bueno, les voy a repetir. El cable rojo es el que viene de la batería, entra al switch, sale por el switch y sale de color negro el positivo. Aquí no se alcanza a apreciar, pero este cable ya se ve pues quemado, un poquito sulfatado. Yo creo que también por eso me, bueno, por eso tendría esos problemas de que mi moto como que se me apagaba. No se alcanza a notar demasiado el color. Bueno, mi cámara está un poquito chafa. Pero bueno, lo que voy a hacer es quitar este cable y ponerle uno nuevo directamente aquí. Y fíjense cómo están estas, estas motos. Bueno, yo, así son las motos chinas señores. Yo no me, no voy a hacerle el paro a mi motocicleta, que mi pinche moto es la chingona. No, así hacen las cosas los chinos. Hacen las cosas pues muy, este, muy mal hechos. Aquí nosotros, aquí en el interior tenemos una pequeña bola, es decir, una bola donde se distribuyen, de ahí se saca, digamos, esta. Viene esta y es una bola y sale para alimentar mandos direccionales, sale para el claxon, sale para luces de stop, sale para medidores. O sea, de un solo cable, de una sola bola salen todos. Y qué es lo que pasa si de esta bola, digamos que es la central, se te rompe un cablecito aquí. Entonces ya tenemos problemas en toda, toda, toda la motocicleta. Así que pues para evitarme de falles, de problemas, voy a quitar este cable y lo voy a poner nuevo. Y así es amigos, cómo está quedando esto. Espero que se haya, haya sido entendible. De verdad que lo hago tratando de explicarlo lo mejor que se pueda, con la mejor claridad, para que todos podamos comprender lo que estamos haciendo. Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video. De verdad que estoy agradecido por, por el apoyo que me han brindado ustedes. Gracias a ustedes, cada día voy aprendiendo un poco más, un poco más. Porque tengo que andarle estudiando, macheteándole. Y hay personas que luego me empiezan a comentar, agregar cosas adicionales. Cosas que ni siquiera pensaba que existían, pues en el tema que estoy hablando. Pero pues al final de cuentas, de ustedes estoy aprendiendo y me encanta, me encanta mucho hacer videos para todos ustedes. Soy tu amigo Reynaldo Cruz. Ya sabes, si te gustó el video, manita arriba. Si es la primera vez, suscríbete. Hablamos de temas de motocicleta. Como lo ven ahorita, vamos a, estamos reparando esto. Y pues muchos, muchos problemas que tiene tu moto. Las soluciones las vas a poder encontrar en este canal. Soy tu amigo Reynaldo Cruz. Dios te bendiga y hasta luego.